Música Rajoy prepárate, ay Rajoy, te vas, chao chao Rajoy, good bye Rajoy Te metiste con Venezuela y te secaste Rajoy, afuera Rajoy El pueblo de Venezuela te dice Gojón Rajoy, Gojón Rajoy Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina Lo que va a seguir ocurriendo es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa